¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Volveremos, volveremos! ¡Francilero que pasó, arrugó el pentacampeón! Messi se fue para Río y con la copa se quedó. ¡Somos la banda argentina! ¡Siempre vamos a alentar! ¡Porque tenemos el sueño de salir campeón mundial! ¡Yo soy así! ¡Soy argentino! ¡Y de ese puto de marmilla no me olvido! ¡Yo soy así! ¡Vengo a alentarte! ¡A la Argentina yo la sigo a todas partes! ¡Francilero que pasó, arrugó el pentacampeón! ¡Messi se fue para Río y con la copa se quedó! ¡Somos la banda argentina! ¡Siempre vamos a alentar! ¡Porque tenemos el sueño de salir campeón mundial! ¡Yo soy así! ¡Soy argentino! ¡Y de ese puto de marmilla no me olvido! ¡Yo soy así! ¡Vengo a alentarte! ¡A la Argentina yo la sigo a todas partes! ¡A los huevos del esport! ¡Juega esta selección! ¡Después de sufrirla tanto! ¡Que si ya salió campeón! ¡Pero ahora va por más! ¡Y lo vamos a cantar! ¡Con el dibujo también! ¡Ven a vivir María y mucho más! ¡El dibujo no se murió! ¡Y hoy nunca se va a morir! ¡Primero la escaloneta! ¡Segundo ya fue así! ¡Dale! ¡Muchachos! ¡Sueños como el del 86! ¡Ey! ¡Poder levantar la copa! ¡Ven a los regiones! ¡Dale! ¡Muchachos! ¡Argentino siempre voy a ser! ¡El pueblo! ¡El pueblo ya está despierta! ¡Y el que no salta sin fe! ¡Argentina va a salir campeón! ¡Argentina va a salir campeón! ¡Se lo dedicamos a toda la reputa madre! ¡Que nos reparió! ¡Argentina va a salir campeón! ¡Argentina va a salir campeón! ¡Se lo dedicamos a toda la reputa madre! ¡Que nos reparió! ¡Argentina va a salir campeón! ¡Argentina va a salir campeón! ¡Se lo dedicamos a toda la reputa madre! ¡Que nos reparió! ¡Argentina va a salir campeón! 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 Se recorrió el mundo entero, vamos a echar a los estrellas de paz, que si gritamos todos juntos podemos, porque en la caja no tenemos valores, y en el cielo tenemos que ganar el dolor. Es una locura de la comuna, ya tenemos dos copas, ahora tenemos tres. Una la trajo el hielo, esta la trae el violé, vamos a salir campeones como el noche no sé. Y con él esta copa que la merece, vamos a la caloneta a ganar los partidos, que ya no quiero nada que no sea conmigo. Y con él esta copa que la merece, vamos a la caloneta a ganar los partidos, que ya no quiero nada que no sea conmigo. Y con él esta copa que la merece, vamos a la caloneta a ganar los partidos, y con él esta copa que la merece, vamos a la caloneta a ganar los partidos, que ya no quiero nada que no sea conmigo. En Argentina nací, tierra de de hoy de Belén, de los pibes de Marvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con una azucana volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y el ciego, que en el cielo no podemos ver, con don Diego y con la tonta, abrientándolo a dios, en Argentina nací, tierra de de hoy de Belén, de los pibes de Marvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con una azucana volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y el ciego, que en el cielo no podemos ver, con don Diego y con la tonta, abrientándolo a dios. ¡Gracias! La Tonta ¡Gracias! ¡Gracias!